Y un, dos, tres La voz de la cilibraba en el afuera del coyote La voz de la cilibraba en el afuera del coyote Estaba en los guajolotes, cantando en el deporte Esa voz mejor rellote, cuando llegó el decolote Cuando llegó el decolote, cantando en el despistote Hoy se casó el buitlacoche Cuando nos recapamos ya La voz de la cilibraba, allá fue la rumorosa La voz de la cilibraba, allá fue la rumorosa Y estaba aquí en el estrado, cuando llegó el decolote Y estaba aquí en el estrado, cuando llegó el decolote Y desde luego en el barro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, ya está aquí en el sombrero Ya está aquí en el sombrero Y dejando el compañero Hoy se casó el buitlacoche Con la taracata famosa La voz de la cilibraba, allá fue la rumorosa La voz de la cilibraba, allá fue la rumorosa Hialorosa Tipo de la cilibraba, allá fue la cilibraba, allá fue la ruido C hierbaba, allá fue la cilibraba, allá fue la ruido C hierba, allá fue la ru. Estaba con la juillota, estaba con la juillota Echándose en la ranchota Hoy se casó el juez Tlacoche La boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa ¡Epa! Y arriba la niña buena Y arriba la bien portada Arriba la bien portada Arriba la borracha Arriba la borracha Arriba la borracha Señala la borracha Tu prima la borracha Tu hermana la borracha Tu hermana la borracha Tu amiga la borracha, tu amiga la borracha Tu amiga la borracha, tu amiga la borracha Eso, ahí seguimos bailando y para que se acuerden En aquellos tiempos, Cepillín dice A los niños, para todos los niños de esta noche Dice, a los niños grandes ¡Y un, dos, tres! ¡Y un, dos, tres! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fuega! 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 ¡Fue Y seguimos bailando y esto se llama Ay, Julio, y dice Y un, dos, tres Oye, Julio, oye Julio Oye, Loto Oye, Julio, oye Julio Oye, Julio, oye Julio Oye, Julio, oye Julio Oye, Julio, oye Julio A los queridos hermanos de la música Los del sabor que también estuvieron Haciendo algo de presencia Y esto se llama Ay, mamacita, dice Y un, dos, tres Y vamos a dar el pasito A la gente del DF La ciudad de México presente Y eso, la gente de Acapulco ¿Quieres? Dame un pasito Dame un pasito así Dame un pasito bonito así Dame un pasito bonito así Dame un pasito Dame un pasito como si anduviéramos bien pedos Bien miados, bien cagados, bien vomitados Damos un pasito así Dame un pasito brincando en un pie Brincando en un pie, sale Damos un pasito así En un pie, en un pie 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 Damos un pasito Jugaremos muévete los dedes Jugaremos muévete los dedes Dame un pasito como si estuviéramos metiendo y sacando Metiendo y sacando Dame un pasito así Metiendo y sacando 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 Dame un pasito Dame un pasito que nadie se mueva como estatua Que nadie se mueva como estatua Puto el que se mueva le come ahí Le hace así Dame un pasito así No te mueva 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 Dame un pasito haciendo un desmadre ahí en la pisa Dame un pasito así Y seguimos bailando y esto se llama